Dos poemas de Virgilio Piñera de su libro Una broma colosal Sombras chinescas Pasan, digo, has cambiado tanto que de pronto pensé que no eras ¿Cómo dices? Soy yo quien te habla Solo que no estoy seguro de que seas Quizá la penumbra de la tarde haré luz Dices que no me reconoces Pues será mejor tocarnos como los salvajes Oh, mi mano pasa a través de tu cuerpo Y dices que a tu mano le ha ocurrido lo mismo ¿Somos ya solo sombras con una luz detrás? Divertido espectáculo de infinitas miradas Miradas que nos traspasan como dagas crueles Habrá que convenir en que es todo un suceso No se parece No se parece a mi persona Y dice venir de otro mundo Y cuando lo dice Me veo en su mundo Diciéndole lo mismo De modo que si viene y yo voy Ambos permanecemos inmóviles Está su nave espacial Junto al latón de la basura en mi patio Y está mi nave espacial Y está mi nave espacial Junto al latón de la basura en su patio Cuando él parte en su nave En el mismo estante Llego en la mía A su mundo Virgilio Piñera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!